Hola gentes de Youtube, ¿se acuerdan de mi? Bueno, para los que no se acuerden de mi, solo les digo que chiquen a su puta madre jajajajajajana mentira, me presentare de buena manera, hola a todos, esto es KM, Barahona1995, yo soy Mauricio, tanto tiempo no? Hoy en este vídeo, he venido a explicar algunas cosas. Bueno, tanto tiempo sin poder subir un vídeo, pues, la razón por la que no he subido vídeo, fue debido a una cosa que fue. Se jodió mi PC, y cuando intentaba encenderla, no respondía. Intente llevarlo a algún lugar para repararlo pero no tenía arreglo, sufrió un daño en el disco duro y como conclusión, he perdido todo mi material, y he estado ausente, sin poder subir algún vídeo durante varios meses. Bueno, también voy a dar algunos avisos. El primero, de momento no tengo una PC nueva, solo han traído de vez en cuando, una PC prestada, pero casi nunca la traen. El segundo, tardaré en subir vídeos ya que como dije acerca de la prestada, tardaré mucho en hacer nuevos, pero no se preocupen, no estaré, inactivo. Bueno gentes de Youtube, espero que les haya sido de utilidad. Disculpa si el vídeo fue muy corto, pero casi no he tenido tiempo, pero la cosa es que, no estoy muerto, y voy a continuar en el locuendo, muy pronto subiré nuevos vídeos. Bueno, se despide el weón asasin francotirador de la pizza, no olviden comentar, darle like, y suscribanse, nos vemos en otra. ¡Gracias! ¡Gracias!